El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que hoy no habrá referéndum de independencia en Cataluña y que para ello impugnó su convocatoria y las leyes aprobadas ayer por el Parlamento catalán. El mandatario encabezó este jueves una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que solicita al Tribunal Constitucional aprobar los recursos de inconstitucionalidad en los que se pide la anulidad de todos los actos destinados a organizar el referéndum del 1 de octubre. La comparecencia de Rajoy se realizó también tras recibir en el Palacio de la Moncloa al secretario general del opositor Partido Socialista Obrero Español PSOE, Pedro Sánchez, y antes de reunirse con el líder de la cuarta formación política Ciudadanos, Albert Rivera. Notimex.